¡What's up people! Y estamos en los juegos del año 2022. Cómo no, vamos a hablar de los juegos, para mí, mejores del año. Obviamente, los que más he disfrutado y los que han salido en PC, en Steam y en general en 2022. Voy a nombrarlos todos y voy a hablar un poquito por encima de ellos. Primero decir que Elden Ring ha ganado el juego del año y creo que el mejor indie se lo llevó Stray. Stray, un juego que también está en esta lista y que la verdad me gustó mucho. Un juego con muy buenas físicas, una historia interesante y emotiva y, sobre todo, unas mecánicas muy realistas y muy interesantes. Empezamos con Persona 5 Royal en PC. Juego que salió en octubre y prácticamente fue el juego que para mí más ilusión me hizo que saliese en PC. La versión Royal que dura unas 120 horas, que tiene un montón de contenido y que me saqué el platino. Tenéis un vídeo de mis platinos en mi canal por si queréis ver cómo me saqué el platino o qué opino de los platinos. La cuestión es que Persona 5 es un juego increíble, es un juego que te cuenta un montón de historias, es un juego donde tienes que entrar en los corazones de la gente malvada para cambiárselo, para que no dejen de ser malvados y dejen de hacer el imbécil y se vuelvan buenos después de que tengan que rectificar en todas las cosas malas que han hecho. Y también tiene un gameplay increíble y visualmente espectacular, un gameplay de peleas por turnos, JRPG, maravilloso, con una banda sonora inmejorable y una historia súper interesante adulta, incluso con temas muy realistas en esta sociedad. Y por fin salió en PC. Hice 4.000 capturas y la verdad es que no me arrepiento. Lo compré de salida y fue probablemente el mejor lanzamiento que ha tenido PC en los últimos años. Sonic Frontiers. ¿Cómo he disfrutado este Sonic? Por fin, después de Sonic. Sonic Frontiers. Sonic Forces de Sonic 3D, de Sonic Unleashed, de Sonic, de 50 Sonics que he jugado modernos, actuales, porque a mí me gustan los modernos, los actuales, los 3D. Sonic fue un juego que no solo saqué el platino, no solo lo disfruté al máximo y además va a tener una serie de actualizaciones gratuitas maravillosas, sino que además es un juego espectacular. Obviamente tiene sus fallos de popping, obviamente tiene sus fallos con algunos combates, obviamente se sale un poquito del gameplay en algunas mecánicas, pero quitando estas cosas, la verdad es que es un juego muy disfrutable. Las peleas con los bosses y las canciones son espectaculares, muy épicas, muy... ¡Oh my God! Destruye a ese boss porque es increíble, las canciones súper pegadizas, muy, muy épicas. Y por fin un Sonic más adulto, un Sonic más edgy boy, que la verdad es que lo disfruté muchísimo. Para mí, el mejor Sonic que se ha creado en los últimos 10 años y por no... ¿Por qué no decir de los mejores Sonic de la historia? La mejor esencia de Sonic que he visto jamás. A Plague Tale Requiem. Quiero hablar de A Plague Tale porque la verdad es que A Plague Tale tiene una historia interesante de una plaga y de un niño y de muerte, destrucción y esclavismo y... Bueno, un montón de temas adultos. A Plague Tale Requiem mejora el gameplay de A Plague Tale Innocence y tiene una historia un poquito más adulta si cabe y quizás es una historia que se adentra más en los propios personajes con gameplays y mecánicas nuevos. A mí personalmente me decepcionó un poquito. O sea, visualmente es espectacular y es un juego muy bonito y lo he podido disfrutar y estuve con vosotros en streaming. Me lo pasé y demás. Me pareció repetitivo. Me pareció un poco repetitivo. La historia me decepcionó un poquito al final. Aún así, si os gusta Plague Tale Requiem, creo que es un lindo final de la saga y un buen juego sin duda, pero es cierto que para mí fue más un bajón con respecto al primer juego que un acierto. Dragon Ball The Breakers. Como juego multijugador, creo que Dragon Ball The Breakers es de lo mejor que he jugado. Obviamente es un juego que acaba aburriendo a las pocas horas y es un juego que sientes que es una copia de Death by Daylight. Sin embargo, para mí Dragon Ball The Breakers no fue más que ese pequeño hype mensual de ha salido un nuevo juego, vamos a probarlo, vamos a jugarlo. Y no siento que sea un juego para gente que juegue todos los días. Estás me equivoco, hay gente que juega todos los días, pero la mayoría siento que es muy casual en este juego. Y ese es el tema que yo quería comentar de este Dragon Ball The Breakers. Es un gran juego, es un buen lanzamiento, pero no me parece que esté al nivel de Death by Daylight en 2016. Spiderman. Tanto Spiderman en PC como en Miles Morales. Quiero comentarlo este año, porque he jugado los dos este año y he disfrutado los dos este año. A mí personalmente me gusta un poquito más Spiderman. Es cierto que las mecánicas de Miles es más... Miles es mucho más rápido, es mucho más ágil, es mucho más rápido. Lo he vuelto a repetir. Joder, tengo que hacer un guión, bro. Es mucho más rápido, es mucho más ágil. Tiene nuevas mecánicas. Es más disfrutable. Es como si estuvieras jugando con Spiderman atlético y a 120 FPS. La verdad es que Miles en cuanto a mecánica se disfruta mucho más y es mucho más dinámico que Spiderman. Ahora bien, en cuanto a historia sí que prefiero Spiderman y en cuanto a misiones secundarias creo que también. Quizás los coleccionables, que son un poquito menos, pero bueno, en algunas cosas secundarias siento que Miles es un poquito más dinámico. Pero por lo general prefiero, sinceramente, el Spiderman original. Aún así, creo que los dos valen la pena. Pienso que Miles debería costar menos. Tengo un vídeo de Miles por ahí. Así que, bueno, eso. ¿Es una digna secuela o no? Yo creo que sí. Tenéis los dos en PC. Así que, simplemente, maravilloso. Elden Ring. Elden Ring salió en febrero. Juego que, hombre, increíble. El Dark Souls definitivo para mí en muchos aspectos. Creo que fue el mejor juego de mundo abierto. En cuanto a la inversión. O sea, en cuanto a inversión, en cuanto a hostilidad, en cuanto a... No a dificultad, porque siento que como juego de mundo abierto, ahí seguramente, pues, hay juegos más difíciles. Pero, en cuanto a reto, en cuanto a inversión, como digo, Elden Ring es el mejor videojuego de mundo abierto. Y yo sentía que estaba dentro del juego. Yo sentía que estaba experimentando esa angustia o esa sorpresa o esa esperanza mientras estaba caminando y veía un enemigo o veía una zona nueva. Obviamente sabía que había mucha hostilidad. Pero realmente el juego muy, muy inversivo. Las mecánicas me gustan mucho. Siento que, bueno, puedes ser mago, puedes ser lo que quieras. Las mecánicas las disfruté. La historia me pareció la más floja de Dark Souls, de la saga Souls, por así decirlo. No me pareció nada del otro mundo. Tampoco creo que sea mala historia. Creo que en ese aspecto es el único punto donde no le puedes dar un 10 al juego. Pero en cuanto a combates, mapa, inmersión, mecánicas y demás, yo creo que es un 9 o un 9,5. La verdad es que es un juego increíble. Que jugué más de 100 horas, 100 y pico horas y me pasé varias veces. Muy, muy disfrutable. Merecido el Coti, el juego del año. Elden Ring. Overwatch 2. Para mí Overwatch 2 fue subida, bajada, subida, bajada. Es cierto que Overwatch 2 ahora tiene nuevos personajes. Es cierto que Overwatch 2 es un reiseño del juego. Es cierto que Overwatch 2 es un juego que es mucho mejor que el Overwatch original porque no deja de ser la update de Overwatch. Es free to play. Todo el mundo lo puede jugar. Tenemos un nuevo pase, tenemos nuevos personajes, nuevos mapas, nuevos modos de juego, nuevos arranques. Aunque me sigue pareciendo una mierda porque me ponen en la mierda a pesar de que estoy jugando igual de bien que cuando estaba en oro o platino. Pero bueno, la cosa es que Overwatch 2 realmente es la actualización de Overwatch que Overwatch necesitaba. El problema es que Overwatch 2 ahora es free to play. Entonces si quieres una skin, tienes que pagar. Si quieres conseguir una progresión, tienes que pagar. Si quieres un pase, tienes que pagar. Y yo siento que lo que es el aspecto de coleccionable, aspecto de mejorar, de subir, de echarle horas y demás para conseguir contenido en el juego se ha perdido. Aún así, Overwatch 2 es una buena actualización de Overwatch. Somnium Files Nirvana El tan esperado, la tan esperada secuela para mí con un hype, como un niño pequeño del Somnium Files. Este junto a Sonic Frontiers que fue una sorpresa para mí y a Persona 5 yo creo que fue el juego del año. En cuanto a trama, en cuanto a banda sonora incluso y demás, yo creo que es el mejor juego del año. No ganó premios porque no es un juego popular pero a mí me parece increíble. Eso sí, tengo que ser sincero. Creo que la trama del primero fue un poquito mejor llevada y me dejó un mejor sabor de boca, sinceramente, que este Somnium Files Nirvana. Pero es que la historia es muy buena. Luego tenemos a Mitsuki adulta, luego tenemos nuevos personajes, luego tenemos la banda sonora increíble, la historia, la duración. La verdad es que es un juego muy bueno y vale la pena. Tiene una historia increíble. Una historia increíble. Me quedas de pensar. Muy bien llevada. Yo creo que por lo menos en su género de criminalidad y investigación y tal. Yo creo que sí que es el juego del año pero de calle, ¿no? Obviamente. Ahora, aún así, tengo que decir que entiendo que pues hay gente que a lo mejor le decepcionó a alguna parte y demás, pero dentro de todo es un juego que te deja expectante desde el principio y la verdad es que es muy disfrutable. Somnium Files es un sí o sí para amantes de la intriga, misterio, investigación y crimen. Kao 2022, Kao de Kangaroo. Kao de Kangaroo, que bueno, juego que también hice el platino. Disfruté muchísimo este juego. Es cierto que Kao, siento que es como un plataformas 3D que no llega a ser magistral pero tampoco es malo. Entonces es un buen juego. Es un juego divertido. Es un juego muy bien hecho. Pero a mí hay cosas que me gustaron mucho. Por ejemplo, Kao tiene un doblaje. Kao es un personaje nuevo, rediseñado. Kao es un personaje divertido. Kao es un personaje con nuevas mecánicas. Y simple. Esto hace que para mucha gente sea bueno porque es simple. Y para otra gente que prefiere algo más currado, más detallado y demás, pues a lo mejor le gustan mecánicas más avanzadas. Pero aún así me parece un juego muy divertido. Dentro de las plataformas en 3D creo que sí merece ser el mejor. Y la verdad es que es muy buen juego. Muy disfrutable, con muy buena historia. Tiene un DLC de Halloween y la verdad es que dura unas 10-15 horitas o más. Fue una muy buena sorpresa este año. Y dentro del género de plataformas en 3D aventura, maravilla, increíble. Rainbow Six Extraction entra como juegos de... Gracias a este juego conocí a Jokul, así que un saludo para Jokul. Y este juego, la verdad es que entra dentro de juegos multijugador. Creo que Rainbow Six Extraction es una versión inferior a Rainbow Six Siege, pero eso no quita que Rainbow Six Extraction sea un juego disfrutable y divertido. Que a veces es como un reto, a veces es como algo diferente, algo nuevo, pero ahí está. No es un mal juego para nada. Es un juego disfrutable, con amigos. Es un reto muchas veces. Es un juego diferente a Rainbow Six Siege, porque al fin y al cabo te enfrentas a criaturas. Y la verdad es que es un buen juego. No está mal. Si te gusta el sigilo, si te gusta tener un reto y si te gusta infiltrarte en sitios, está bastante bien. Es muy estratégico y tiene muchos operadores. Pero sí, es cierto que siento que a mí llegó un momento que me quemó el juego y me aburrió. Pero aún así Rainbow Six Extraction merece esta pequeña mención, porque fue un juego muy bueno y muy disfrutable, como digo, con amigos y en algunos momentos de tensión también. Stray. Stray, el juego del gato. Para mí, el mejor juego indie del año. Uno de los mejores juegos del año también, dentro de su género maravilla. Muy bien hecho. La verdad que me encanta que el gato se maneje tan bien. Me encanta que se vea tan bien. La historia siento que es muy indie. Tira mucho de ser una historia que cuesta entender al principio. Que no hablan mucho. Que es muy visual. A veces es una historia un poco predecible. Claro, la historia realmente no está mal. Me parece una buena historia objetivamente. Pero tampoco es una historia de obra maestra. Aún así, creo que lo han hecho muy, muy bien. O sea, dentro de... Si un indie tiene este nivel, yo la verdad es que quiero jugar muchos indies. La verdad que me parece un juego increíble en ese aspecto. Visualmente se ve muy bien y mecánicas es la mejor parte para mí. Se ha manejado muy, muy bien. La historia no me ha decepcionado para nada. Creo que está bastante bien. Es cierto que podían haber aprovechado mucho más y podían haber hecho una historia mucho más profunda. Pero creo que lo que muestran, por lo menos como primer parte de este estudio y demás, es increíble. Y por último, pero no menos importante, tenemos Digimon Survive. El Digimon que realmente más infravalorado. Es un Digimon Visual Novel con un gameplay así más estratégico. Visualmente muy bonito. Creo que hay nuevos Digimon. Al menos yo no los conocía. Con evoluciones muy chulas que vas evolucionando según la historia y decisiones. Varios finales. Es como jugar a Digimon, el original, el de nuestra infancia, pero con personajes nuevos y más adultos. O sea, me parece increíble. El juego es muy bueno. Si te gusta Digimon, Digimon Survive es súper disfrutable. Es cierto que se hace un poco repetitivo. Un poco largo. Pero la historia vale completamente la pena. Si te gusta Digimon, es que este es el juego definitivo en cuanto a historia. Me pareció increíble. Para mí fue como una especie de reboot de Digimon con nuevos personajes y más adultos. Y con un aspecto visual maravilloso. La verdad es que... Así que nada chicos, estos son para mí los juegos del año. Voy a estar buscando gameplays y cosas para poneros de fondo. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos el año que viene, en 2023. Con más. Espero que mejor. No, por lo menos. Con más. Hasta la próxima.